Fundadores del barrio Julio Rincón calificaron como una paradoja que del sector que lleva el nombre de uno de los hombres que luchó por el derecho a la vivienda en la ciudad, haya sido desalojada gran parte de la comunidad para dar paso al mío. El sistema tiene que borrar todo lo que se llame lucha. Entonces Julio Rincón fue un dirigente de los años 50 que fue asesinado y torturado, ¿por qué? Porque luchaba por el pueblo, era un miembro de un partido que ha sido muy luchador que el Partido Comunista. Fue de los fundadores del Partido Comunista de la ciudad de Cali, junto con Alfonso Barberena. Ellos dieron muchas luchas por la vivienda aquí en la ciudad de Cali y fueron prácticamente los peoreros de esa lucha en Colombia. Líderes sociales afirman que con la expansión del sistema de transporte masivo son cada vez más las familias que son despojadas de sus territorios en diferentes zonas de la ciudad. Aparentemente se ve la modernidad, pero es una selva de cemento. Aquí esto se ve muy bonito, todo está en cemento, las obras se ven muy bonitas y en últimas termina uno acostumbrándose a ese país. Progreso, entre comillas, pero pues a costa del sufrimiento de las comunidades menos favorecidas. La concejal Patricia Molina afirmó que varias familias de este barrio han sido despojadas ilegalmente de sus viviendas y que detrás de esta obra se esconden posibles hechos de corrupción. Asimismo, denunció públicamente al alcalde Rodrigo Guerrero, pues según ella, el mandatario permitió que la firma encargada de la construcción de la terminal Calima se robara el dinero de los caleños y hasta el momento no ha realizado las denuncias correspondientes. La firma Jafira que se robó en la narices de él, se robó 4.000 millones de pesos y en la narices de Bolívaros Prima, 2.700 millones de pesos, de la terminal Calima. Se robó en la narices de la compras y en la presencia de Guerrero, donde está la denuncia pública de Guerrero, los 4.000 millones de pesos de nosotros los caleños. La concejal agregó que la situación que hoy viven las familias de este sector se repetirá en otros barrios de la ciudad con la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial.